Sí es cierto, la Organización Mundial de la Salud ha levantado ya la emergencia sanitaria, sin embargo, la vacunación no se debe detener. Estamos enlazados ahora vía Zoom con la jefa de inmunizaciones del Ministerio de Salud, Marielena Martínez. Marielena, muy buenos días. Buenos días, Nicolás. Conversábamos con diversos especialistas sobre el tema con Antonio Quispe, que fue el más enfático en realidad el viernes pasado, cuando se anunció que la Organización Mundial de la Salud decía que se daba fin a la declaratoria de emergencia sanitaria por la crisis del COVID. Y lo que decía Antonio era que ya no tiene sentido seguir con el esquema de vacunación como se había seguido hasta ahora, sino que la única vacuna que se tiene que aplicar es la bivalente y aplicarla en primer lugar y principalmente a las personas que se consideran vulnerables. ¿Cómo va a ser este tema, Marielena, de la vacunación para el COVID de aquí para adelante? Muy buena pregunta. Gracias, Nicolás. Muy buenos días también a todos. Yo quiero traer el saludo de nuestra ministra de Salud, la doctora Rosa Gutiérrez. Y respecto a tu pregunta, quiero mencionarte que sí es cierto, la Organización Mundial de la Salud ha levantado ya la emergencia sanitaria, sin embargo, la vacunación no se debe de tener. Y dentro de nuestro país sí contamos con la vacuna bivalente. También es importante mencionarte que existen los grupos de riesgo, que son los de alto riesgo, mediano riesgo y bajo riesgo. Entonces, dicho eso, dentro del proceso de vacunación que tiene nuestro país, este año, 2023, tenemos que cerrar la brecha y aplicar la vacuna bivalente a los grupos vulnerables, que son nuestros mayores de 60 años, las personas que tienen comorbilidades y toda aquella persona que ya ha tenido las cuatro dosis y después de dos meses deben recibir su vacuna bivalente. También la vacuna bivalente está indicada para las personas que solo tengan tres dosis, también pueden acudir a recibirla, porque este año, 2023, este sublinaje de B4, B5, el Ómicron, sigue siendo el que está causando enfermedad en algunas personas que no completaron su vacunación. Por lo tanto, queremos decirle a la población a vacunarse, hay vacunas en todo el territorio peruano, y estas también deben ser acompañadas de manera simultánea con la vacuna bivalente. Claro, porque lo que dice Antonio, que es lo que plantea la controversia, lo que él dice es, lo que está afectando a la humanidad, y en este caso concreto al Perú, ya no es la Delta o las otras cepas, es estrictamente la Ómicron en sus sublinajes. Para esta cepa existe una vacuna que es la bivalente. Entonces, lo que él dice es, hay que aplicar la bivalente y dejar de aplicar las anteriores que hay a estas alturas no tiene sentido. Y lo que habría que hacer es vacunar a todos los que, porque además ya no es obligatoria la vacuna, ¿no? O sea, digamos... Bueno, queremos recalcar a toda nuestra población peruana que las vacunas siempre fueron voluntarias, que las vacunas que adquirió el gobierno peruano son muy seguras, eficaces. La monovalente, que es la que hoy aplicamos, y la bivalente, ambas son muy buenas. No se han ido de todo el territorio mundial. Como verás, varios países todavía cuentan con vacuna monovalente, así como nosotros también, y que estas en el grupo de menor riesgo, por eso te decía, Nicolás, hay un grupo de bajo riesgo, mediano riesgo y de alto riesgo. Para las personas de alto riesgo, ya en nuestro país, en el último protocolo, se ha señalado que deben recibir su vacuna bivalente, porque prácticamente, Nicolás, tenemos cerca de 75% de personas que recibieron la vacuna monovalente. Y eso equivale a un poco más de 21 millones, cerca de 22 millones de personas recibieron la vacuna monovalente. Las tres dosis. Las tres dosis. Y esto ha hecho de que en la última ola ya no tengamos muchos casos, especialmente que puedan llevar a la UCI. Tal vez la expresión, Marilena, tal vez la expresión que usé obligatoria no ha sido la más feliz. A lo que me quería referir es que, es decir, tú necesitas estar vacunado, o sea, todo el mundo está en este momento en riesgo, o este riesgo está sobre todo concentrado en las personas vulnerables, que es a las personas a las que le puede afectar gravemente la salud o la vida. Y a estas personas es a las que debería ir dirigida la vacuna bivalente. Por eso, yo quisiera que nos expliques. La gente tiene que completar su ciclo de vacunación y luego ponerse la bivalente, o sin importar qué vacuna te hayas puesto antes, ponte la bivalente. O sea, ¿cómo va a ser de ahora en adelante? Mire, lo que tenemos en estos momentos es que la bivalente está indicada para nuestras personas mayores de 60 años que solamente tengan tres dosis, dos dosis, pero para ello fundamentalmente ahora. Ahora, porque en estos momentos es importante colocarse, ellos son los que tienen mayor riesgo, como ya lo has dicho también tú. Pero además, también tenemos el otro grupo de personas que son diabéticos, hipertensos, obesos, oncológicos. Yo quiero aprovechar para también invitar a toda la población. En el INEM hemos instalado un punto de vacunación para todas las personas oncológicas que puedan llegar a este lugar donde tú sabes que vienen de varias regiones. También ahí están colocando la vacuna porque estamos cuidando. Luego vamos a los trasplantados, a los obesos, y en los centros geriátricos que también estamos asistiendo para poder protegernos. Pero además, tenemos que decirle a los padres de familia que ninguna de las vacunas monovalente ha sido eliminada del territorio y de todos los territorios y otros países. En nuestro país, lo que necesitamos con la monovalente es aplicarlas a nuestros niños que no han completado sus vacunaciones, como los chicos de 5 a 11 años, como los de 12 a 17 años. Y ahí hay una brecha, Nicolás. Yo quiero hacer un llamado a los padres de familia. Cerca de un millón de niños no han completado su segunda dosis de 5 a 11 años. Y ahí tenemos que abordar. Y los de 12 a 17 años también son cerca de un millón. Nuestra invitación a ello, porque ya nos hemos sacado las mascarillas, están ocurriendo problemas respiratorios que se confunden muchas veces porque la sintomatología es muy parecida entre influenza, gripe y COVID. Entonces, tenemos que cuidarnos y estar vacunados con la vacuna que tenga disponible nuestro país. Ahora, estoy viendo las cifras acá, 13% de personas que tienen la vivalente. Pero esto es el universo, digamos, ¿no es cierto? De todos aquellos que deberían estar vacunados. Pero en lo que se refiere a la población vulnerable, es decir, a los mayores de 60 años, a las personas que tengan comorbilidades, ¿qué porcentaje está vacunada? ¿Qué porcentaje está protegida? Por ejemplo, de los mayores de 60 años. Los mayores de 60 años tenemos cerca de 700 mil, Nicolás. Y mira, y son mayores de 60 años en nuestro país, cerca de 4 millones. Entonces, el porcentaje es bajo. Ahí, por eso, estamos insistiendo. Este fin de semana, hemos estado en Taitahuasi, el día viernes, el sábado hemos visitado algunos centros geriátricos, hemos instalado puntos de vacunación externos, porque algunos no desean ir a los establecimientos de salud. También tenemos vacunación en los establecimientos de salud. Es decir, estamos abarcando mayor porcentaje y acercando la vacunación para que nuestros adultos mayores sean vacunados. Y además, visitando los centros donde se idealizan las personas, los pacientes oncológicos, buscando a los vulnerables, porque ellos sí podrían ser más afectados con la COVID-19 y con otras enfermedades respiratorias más, ¿no? De acuerdo. Pero para resumir, lo que tú dices, a diferencia de lo que sostiene Antonio, porque lo que yo he entendido que dice Antonio Quispe es que hay que dejar todas las otras vacunas y solo utilizar la vivalente. Ustedes dicen, no, hay que completar el esquema de vacunación o no importa qué vacuna te pusiste, ponte directamente la vivalente. ¿Cuál va a ser la estrategia de ustedes? ¡Exitosa! Sí. Mira, la estrategia de nosotros es completar y cerrar la brecha en los grupos de 5 a 11 años y de 12 a 17 años. En los mayores de 18 años, porque así tenemos también las aprobaciones de las vacunas vivalentes, hay que recordar que el país tiene vacunas vivalentes en plataforma moderna y en plataforma Pfizer. Y cada una de ellas también tienen ficha técnica de aprobaciones para los grupos de edad. En el caso de la vacuna Pfizer, está aprobado, según la ficha técnica y la DG-MID, que es la autoridad regulatoria, para los mayores de 18 años. Y en el caso de Moderna, según la ficha técnica autorizada por la DG-MID, está aprobada para los mayores de 12 años. Entonces, dicho eso, no podemos dejar a los más pequeñitos sin vacunas. Entonces, con ellos es importante completar su esquema de vacunación con la vacuna monovalente que está disponible en nuestro territorio peruano y las vacunas vivalentes pasan a los otros grupos, pero fundamentalmente, Nicolás, a los grupos que señalaron personas con comorbilidades, personas mayores de 60 años, nuestro personal de salud, Nicolás, porque el personal de salud, ahí sí quiero hacer un llamado al personal de salud, solamente tenemos cerca del 63% que haya recibido la vacuna violente y todavía hay una brecha de 20% que equivale más o menos a unos 100.000 personal de salud que no se ha aplicado la vacuna violenta. está claro, Marilena, una última pregunta puntual, la influenza, ¿cómo va la campaña contra la influenza? Porque esto ya debería ser parte de nuestra rutina anual, ¿no? No sé si tienes a la mano. Mira, todos los años, todos los años, tú recordarás, si tú eres uno de los que nos ayudas a impulsar la vacunación, y eso nos alegra muchísimo. Nosotros empezamos a vacunar el 15 de abril con la cepa del 2023, y a la fecha tenemos ya cerca de 100.000 adultos mayores que han recibido la vacuna de influenza 2023, y más o menos cerca de 25.000 niños. Todavía también nos está faltando. Estamos lejos, ¿no? Personas con comorbilidades, claro, con personas con comorbilidades, también hemos llegado un poco más de 100.000 personas. Entonces, en estos momentos, vacuna de influenza 2023, ya han recibido cerca de 250.000 personas, según el registro que tenemos. Hay que recordar que esta vacuna, lo más importante es vacunarse dentro de los primeros meses antes de cambiar el invierno. Pero hay algo importante, Nicolás, que quiero decirle a la población. No tenemos que olvidarnos del lavado de manos, fundamental, ¿no? Que es una de las medidas más importantes de salud pública, nuestro lavado de manos. El uso de mascarilla en lugares de transporte público, en los hospitales, en los centros de salud. La etiqueta respiratoria, si en el caso no tienes mascarilla, etiqueta respiratoria. La ventilación, yo sé que ahora hace mucho frío, pero sin embargo, es importante que las ventanas, las puertas estén abiertas para poder ventinar los ambientes, no contagiarnos. Y lo otro, que es la quinta indicación, es la vacunación. Entonces, estas medidas importantes, preventivas, van a evitar que la gente pueda llegar a los servicios de salud y nos podamos cuidar con las vacunas y con las medidas que usualmente deben ser el lavado de manos. Marilena, muchas gracias. Como siempre, íbamos a estar en contacto. Marilena Martínez, jefa de inmunizaciones del Ministerio de Salud, ha estado con nosotros. Muy buenos días. ¡Exitosa! Muy buenos días, Nicolás. Muchas gracias. Un abrazo.